Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo noticiero para el canal. El día de hoy tiene noticias muy, muy ricas. En primeras, el hackeo que sufrió Surgeek al Goblin en su cuenta principal. Hackeo que él ni se dio cuenta y hasta el momento no se sabe cómo. Hasta están sugiriendo que fue por alguien que burló el soporte de Supercell y consiguió que le dieran la cuenta. También, y a su vez, hackearon 7 cuentas de un conocido gran jugador en su época, The Ladder, Ben's Light. Le hackearon 7 cuentas. Y la siguiente noticia que tenemos es que se confirma la No-Tilled Worlds. Ya está lista, ya está presentada. Y si querés conocer más, tenés este video y también el anterior que ya había subido de la data que nos había comentado nuestro abuelo Callizan. Y para cerrar, chicos, tenemos baneados. Los baneados en el top global ya cayeron las primeras cuentas a día número 7 de enero que estamos hoy. Ya cayeron las primeras cuentas de la pasada temporada de Ladder. Esto y mucho más en este video de noticias. Ya saben, suscríbanse, déjense like. Papuchos, vamos con la primera nota y quizás la más importante de este video. Y es que todos conocemos a Surgeek al Goblin. Una leyenda de este bendito videojuego. Le rezamos todas las noches acá en el canal. Y bueno, espero que todos tengan que soltar a este gran jugador holandés o paisiano bajo. Como quieran decir de verdad. ¿Qué pasó con Surgeek al? Que justamente puso su tweet que dice, ¿qué significa esto? ¿Alguien más tiene esto? Y es justamente que trataba de loguearse con su cuenta por Supercell ID. Y decía, ups, game account was not found. O sea, tu cuenta no fue encontrada. Por favor, logueate con nuestro Supercell ID. Y todos como que, what? ¿Qué pasó? Acá tenemos justo a H.Youtube arrobándonos. Después dice, aparentemente, alguien se robó mi cuenta. Y vemos que está la cuenta de Surgeek al que dice Not The Worlds con Netherlands, RL con Team Liquid. Y más Team Liquid. La cuenta de Royal Api como pro y 20 victorias. Obviamente es la cuenta de Surgeek al Goblin. Pero este señor, que lo hackeó, se puso Tornado, Flecha, Flecha, TKD. Anda a saber qué significa eso. Seguramente es un insulto en alguna lengua étnica. Y acá podemos ver que Alpen le da información. Le da mucha data. Le dice, parece que la cuenta cambió nombre de Edward Royal el 2 de Enero de 2021. Y eso volvió a cambiar a Tornado, TKD. Supongo que alguien ha tenido acceso a tu correo electrónico. O ha engañado al equipo de asistencia para que le den su cuenta. Por lo que he escuchado, cuando afirma que gente intenta recuperar una cuenta. Generalmente hacen preguntas básicas para verificar qué es su cuenta. Algunas de estas preguntas pueden responderse con información disponible públicamente. O sea que está diciendo que probablemente alguien engañó a su porte para que le den la cuenta de Surgeek al Goblin. Si esto es verdad, me parecería un chiste. Que alguien pueda venir y decir, bueno, esta es mi cuenta sobre Surgeek al Goblin. Por favor, está mirá. Increíble, increíble realmente. Pero todo se solucionó. ¿Por qué? Porque le dobló una cuenta. Literalmente, como bien ahí dice Alpe. Esta cuenta ha llevado varias días hackeada. Porque ya el 2 de Enero le habían cambiado el nombre a Edward Royal. Y podemos ver que hace 9 horas dice, recuperé mi cuenta. Esto fue una locura. Pero un gran mérito para... Un gran shout out. Un gran shout out. Es un agradecimiento fuerte. Un saludo fuerte para Rick Oficial. Por la ayuda rápida y sorprendente. Y podemos ver que recuperó su cuenta con su nombre original. Y van a decir, bueno, ¿pero quién es Rick? Rick es el community manager de la cuenta de Supercell. Si no estoy mal, es un chico que, bueno, trabaja para Supercell. Entonces, bueno, al ser su Rick al Goblin y al este chico poder ayudarle, la cuenta la recuperó bastante, bastante fácil. Pero igual, esta no fue la única cuenta que fue hackeada, por así decirlo. Porque al chileno Ben Slides le pasó algo completamente surrealista con sus cuentas. Y es que a mi pana Ben, si vamos a su Twitter, podemos ver entre muchos retweets sobre lo que pasó hoy en Estados Unidos. Que bueno, le llegó ahí una cuenta y demás. Y dice esto, literalmente. Uy, bueno, ya está en español y dice, sí, soy pelotudo. Trato de traducir algo que abajo estaba traducido. Estas son mis cuentas que hackearon. Si tratan de vendérselas, es una estafa. Eptic, 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 eptic. O sea, son todas cuentas de Ben Slides. Como podemos ver, una en Challenger 3, otra en Challenger 1 y la otra también en Challenger 1. O sea que Benz tenía varias cuentas, por lo que podemos ver, con buen nivel de cartas. Desconozco si estaban maxeadas. Pero son muy buenas cuentas. Y le hackearon 3. Y ahí podemos ver que dice, esta es la cuenta personal del hacker. Una cuenta que tiene el mismo nombre y está en el mismo clan. Como podemos ver, todas se llaman Eptic. O sea, 3 palitos, P, espacio, T, espacio, I, espacio, C. Y es completamente diferente a cualquiera que haya mostrado Ben Slides. Todas tienen el mismo nombre, pero nos damos cuenta por el mazo de la pantalla. Que son cuentas completamente diferentes. Y justamente, él habla de que es algo raro. Porque dice, me acaban de hackear el resto de mis cuentas. El resto de mis cuentas. O sea, que le hackearon todas las cuentas. No entiendo cómo. Ya que no me ha llegado ningún mail diciendo que hubo un login sospechoso. De ser de suerte, toca intentar recuperarle. La verdad es que Benz es muy activo en Twitter. Amigo, la concha de tu madre. Escribió mucho a este pibe. Y bueno, entre ellos están insultos a Latam Ireland. Si no hace mal, sí. A Latam. Pero tampoco publicó demasiada información al respecto. Pero le hackearon tres cuentas. Y posteriormente dijo que le hackearan las restantes. O sea, le hackearon todas las cuentas. Así que, esto me parece a la verdad bastante, bastante curioso. Porque después puso. ¿Cómo puedo contactar con un humano de ayuda y apoyo? Todo lo que consigo es el maldito Sparky Bot. Si un gran estafador, Big Time Spender. Eso está mal traducido. Que consiguió como siete cuentas pirateadas. Por favor, ayúdenme. O sea que le hackearon siete cuentas a Benz Light. Sus siete cuentas y las hackearon. Entonces, la verdad es que este caso, juntándolo al de Surical Goblin. Me parece muy raro. ¿Cómo le hackean la cuenta a Surical Goblin? ¿Cómo le hackean siete cuentas a Benz Light? Me parece increíble. Y si llegamos a tener más información al respecto de esto, la van a tener en un nuevo video. La siguiente, mi pana, es algo muy esperado por toda Latinoamérica unida, Norteamérica unida, Europa unida, Asia unida y el planeta entero unido que juega Clash Royale. Es oficial. Es oficial. Nosotros estamos listos. ¿Y tú? Y este videazo con una gráfica que me enamoró a mí. El color violeta me encanta. Y mirá qué hermoso cómo lo presentaron. Un tuit que la rompió. Diecisiete mil reproducciones. Casi mil likes y más de trescientos RTs. Fue esta aplicación que hicieron hoy, hace escasas siete horas, la gente de Norteamérica confirmando algo que ya sabíamos. Porque bueno, el abuelo Callizan ya dijo, ya estamos en pláticas. Pero de los sesenta y cuatro equipos, sesenta y dos ya confirmaron. O sea, la cagó. Después la hablé privada, me dijo, no hay drama. Ya le trajimos esa data en un video anterior. Así que pueden ir a buscarlo. Si quieren saber todo acerca de la Norteamérica. O al menos lo que ya sabemos de la Norteamérica. Que ya está oficialmente presentada. Y yo lo único que digo, gente de Norteamérica. Atrásela un poco. Para que pueda tener la PC. Y te estar esa mierda. Porque si no la casteo, me pego un tiro. Y la tercera y última información viene por parte de Iraldo. Iraldo que me tiró esta data y me dijo, Banearon al sesenta y cuatro y el ciento sesenta y cuatro la temporada pasada. Muchas gracias. ¿Alguna más? No he visto. Voy a ver. Al doscientos setenta y uno. Y avancito. El doscientos ochenta y siete. Acá podemos ver rápidamente cuatro cuentas que fueron baneadas. En el top global de la temporada anterior. Donde podemos ver. Ninguna de las cuentas que hicieron buen trade. Fueron baneadas. Ninguna. Bueno, ya no me sorprende. Pero si vamos al top sesenta y cuatro. Como nos dijo nuestro querido amigo. El top sesenta y cuatro. La cuenta la tiene borrada. Vamos al ciento sesenta y cuatro. Cien números más abajo. Y podemos ver la cuenta de Carpi. ¿Será la cuenta de Carpi en español? La verdad es que no lo sé. Pero no importa porque también está borrada. Pero eso no queda ahí. Porque si vamos al dos setenta y uno. En teoría ese muchacho que es Black Pearl. Y es otra cuenta de China. Del clan CHN. Y podemos ver. Está eliminada. Y también la cuenta de un muy conocido pusher. Y jugador de ladder argentino. Nuestro amigo. Nuestro pana. Bancito. En paz descanse. Su cuenta de 50k. 50k. Baneada la cuenta de Bancito. Y como podemos ver. La cuenta Bancito de 50k. Acá la cuenta Black Pearl es de el clan China. Vamos al ciento sesenta y cuatro. Que es también ¿no? No. La cuenta es de Carpi. El sesenta y cuatro. Entonces es el que tenía la cuenta de China. Si no estoy mal. Entonces eran dos cuentas de China. Efectivamente. Dos cuentas de China fueron baneadas. Entonces el top sesenta y cuatro. El ciento sesenta y cuatro. El ciento setenta y uno. Y también el ciento. Opa, pa, pa, pa. Que se me olvidó. Wow. Era. Ah no. Perdón. El doscientos ochenta y siete. Que es nuestro pana. Eh. Pancito. Fueron baneados. Eh. Baneados señores y señores. Todas esas cuentas. Cuatro cuentas del top global. Hasta el momento. Vamos a ver si en los próximos días. Esta cuenta sube. Y hasta acá señores. El noticiero del día de hoy. Espero les haya gustado. Creo que si no estoy mal. Es el cuarto video seguido. Que estamos trayendo. Así que dele mucho amor. Estaría muy bueno con este video. Lleguemos mínimo a doce mil ochocientos. Si ya se ponen locos. Trece castre buenardo. Porque el sesenta por ciento de la gente que ve los videos no está suscrito. Así que yo creo que no es imposible. Y estaría muy lindo. Que dejen su like. Se suscriban. Y ya si quieren. Háganse patrocinado en el canal. Con el botón que tienen que unirse abajo de este video. Ya en pantalla les estará saliendo todos los patrocinadores del canal. Les quiero agradecer mucho por el apoyo enorme que dan mensualmente. Muchas gracias.